Cuates, pues, fíjate que en la sección de origami, el arte de doblar papel, te voy a enseñar a hacer una rana saltarina. Una rana que le pones el dedo y la rana salta. Está muy bonito, amiguitos en casita, prepara tu hoja. Necesitas una hoja cuadrada. Recuerda que en el origami, ¿qué se necesita? Paciencia, perseverancia y mucho talento. ¡Origami! Amiguitos, ¿cómo se hace una rana saltarina? Pon mucha atención. Fíjate muy bien, aquí tengo ya mi hoja. Y es una hoja cuadrada, recuerda que el 90%. Ahí tenemos la rana, esa toma es una toma de arriba. Ahí tienes la rana completa. Si tú ves ahí dos dobleces, tiene un doblez de valle y un doblez de montaña. A la hora de juntarlos, es como un resorte. Vas a ver cómo funciona esta rana. Esa toma fue una toma aérea, amiguitos en casita. Bueno, pues fíjense muy bien. Tomamos nuestra hoja cuadrada, doblamos nuestra hoja a la mitad. A la mitad de esta manera, marcando perfectamente bien nuestro papel. Perfecto. Doblamos muy bien, marcando perfectamente. Ya que doblamos nuestro papel, vamos a doblar lo que es la parte de arriba. Vamos a hacer dobleces, vamos a formar la forma de la pirámide. Fíjate cómo se hace. Doblo del lado izquierdo, doblo al ras de la línea, uno. Marco muy bien, desdoblo y doblo el otro lado, igual a la mitad. Aquí, al ras, y se marca una cruz. Marco bien mi papel. Y lo que hago en este momento, fíjense muy bien, amiguitos, desdoblo. Junto estas dos puntitas, la junto aquí. Y mira, formo mi pirámide, que es lo que te platicaba, amiguito. Mi pirámide para poderle dar forma a esta rana saltarina. Ya que doblamos nuestro papel, ya que doblamos la pirámide, amiguitos, vamos a formar las patas de la rana. Fíjate muy bien. Aquí tenemos una patita y aquí está otra patita. Doblo hacia arriba, más o menos a este ángulo. Aquí le doy forma a una de las patas de la rana y hago lo mismo del otro lado. Doblo y marco perfectamente bien. Y si le damos vuelta, miren cuántos, aquí está la rana, vean. Esta es la parte de enfrente de la rana. Volteamos nuestro modelo y vamos a seguir doblando para darle forma a esta figura. Doblamos la parte de abajo, voy a doblar al ras de esta línea. Este doblez se llama doblez de valle. Doblo hacia arriba, marco muy bien mi papel y queda de esta manera. Perfecto. Ahora, vamos a doblar tanto el lado derecho como el izquierdo al centro. Fíjate muy bien. Doblo uno, despacito. Aquí marco muy bien. Perfecto. Aquí está. Y ahora doblamos el otro lado. Igual hacia el centro. Hacia el centro, marcando muy bien para que la figura tenga forma. Aquí está. Para que la figura tenga forma. Y la figura quede padrísima. Aquí está. Ya que doblé ambos lados, desdoblo, desdoblo. Y la parte de abajo la doblo al ras de esta línea. Es decir, haciendo un doblez de valle. Doblo bien. Ya que doblé, desdoblo y vamos a juntar tanto este lado como el de abajo para formar las patitas de atrás. Vean. Miren, vean, amiguitos. Aquí está uno. Ya quedó de un lado. Ya vieron cómo está. Se junta aquí. Y del otro lado es igual. Abro aquí. Doblo esta punta hacia acá. Junto este con este. Y formo la otra patita de la rana. Doblo muy bien. Igual para que la figura tenga forma. Doblamos, marcamos muy bien. Y aquí le doy forma. Las patitas. Una patita. Y otra patita. Y otra patita. Y queda de esta manera. Aquí lo que voy a hacer es doblez, como te decía, el doblez de zigzag. Para que la rana pueda saltar. Te recomiendo papel albanene. Tiene más resorteo el papel. Doblo hacia arriba. Aquí está uno. Y después hacia abajo, miren. Hacia abajo. Y ya tengo, amiguitos, mi rana. Vean. Esta rana salta. Ya no vale. Puso aquí. ¿Ya vieron? Para eso sirven estos dos dobleces. Se llama resorteo. ¿Qué les parece, cuates? Increíble, ¿verdad? Miren. ¿Ya vieron cómo salta la rana? Hecho a través del arte del origami, creatividad, paciencia y mucha perseverancia. El secreto está aquí, mira. Ahí está, ¿vieron? Miren. Ahí está ya. Vamos a ver lo más pequeño. ¿Qué les parece, cuates? Este es origami, creatividad, paciencia y mucha perseverancia. Tú puedes aprender a hacer este bello arte, amiguitos. No es difícil el origami. Se necesita poner mucha atención en cada uno de los dobleces. Miren, ahí va. Uno, dos, tres. ¿Qué les parece, cuates? Padrísimo, ¿verdad? Muy bonito el origami. ¿Ya vieron? Una rana. Aquí está el secreto. El resorteo. Padrísimo, ¿verdad? Yo te invito a que eches a volar tu imaginación. Y recuerda, todos los sábados y domingos, te espero allá por la avenida Chichen Itza, pasándola como al calco, donde puedes aprender este bello arte. El arte de hacer origen.